¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy artista y dentro de la rama del arte hay como muchas cosas. ¿Y por qué no te consideras artista si estás dentro de un rubro, digamos, que está dentro del arte, digamos, también? Porque yo creo que para considerarse algo hay que tener conocimiento de algo. Yo tengo conocimientos de fotografía, pero no de arte. O sea, me puedo considerar fotógrafo, pero no artista. Porque hoy vos me pones, no sé, un Rembrandt, un Picasso, yo no sé cuál es cuál. No sé, diferenciar el cubismo, el renacentismo. Lo que tiene el término arte es que te definen como artista, no es que vos... Sí, a mí yo creo que lo que me pasó fue que... Muchas veces me imagino que te habrán dicho vos sos un artista o... Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Pero vos no te sentís identificado. No, porque yo creo que, vuelvo a eso, el artista como que tiene el hecho de que conoce, ¿viste? Como que, ah, mirá, esta foto tiene mucha similitud a la que sacó Salgado, ponele, digamos, en tal libro o se parece al registro que hizo tal y tal en el año, no sé, 47, ¿viste? Pero no te parece que todas estas personas que hicieron arte, quizás no se consideraran artistas, pero como lo hicieron por primera vez... Claro, ahí está la diferencia. ...fue considerado... Es como el influencer. ¿Cómo te llevas con el influencer? No sé. Ahí está el que se considera influencer y el que lo es sin saberlo. Bueno, acá es lo mismo. O sea, puede ser gente que dice, ah, yo soy influencer. Se siente influencer. Pero después está el otro que hace su vida normal e indirectamente influye algo en alguien. Claro. Yo creo que lo mío, o sea, capaz la comparación es medio, nada que ver, pero va por ese lado también. Es como que yo quizás hago arte, pero no es que... Te puedo decir, no, pasa que esta obra está basada en inspiración cuantitativa de los corazones latiendo y la sumergí. No sé. Claro, sí. Y con, ¿cómo se llama? La luna retrógrada de no sé qué. Y terminás hablando de esas cosas que... No, digamos, para mí es lo que me nace, lo que me sale, lo que siento, lo que hago. Pero no estoy pendiente de decir, esta obra... Pero tampoco te molesta si te consideran artista, digamos. No, no, no. Sí, porque es muy habitual en el... O sea... Sí, obvio. Hoy la gente... A mí, mis clientes me dicen, son fotos artísticas. Claro. Mucho, ¿no? O sea, está como que... Pero ahí entra mi... Y esta es la discusión que tengo yo todo el tiempo, ¿eh? No es que me esté haciendo hablar... Ni que me esté diciendo, ay, no, me voy a hacer lo humilde, voy a decir que no soy artista. Lo que me pasa es que... Eso, yo no me considero artista quizás por mi ignorancia en el arte. Porque yo he tratado con personas a las que yo considero artistas y te dicen como que... No, pasa que esta intervención está dada por la espiritualidad de los sentidos agudos en la... Claro, sí. Estás o decís, bueno, no sé nada yo de comparación de esta gente. Ah, es que si te terminás comparando nunca vas a... Eh, también, ¿no? Creo que es el... Hay un poco de todo. En tu familia hay como... Viste que muchas personas, muchos fotógrafos también, tienen como el padre o la madre relacionados al arte. ¿A vos te pasó? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo...? Siempre dije que lo más artístico que había en mi casa eran los almanaques de Quinquela Martín que le daban a mi vieja en la... En la canesería. Claro. No, no tuve referentes artísticos en mi casa, ¿no? Ni en mi casa... A nivel familiar quizás en la música. Mi hermano. Primos. Todos. Son músicos carperos ellos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Tienen grupos de... ¿Cómo que músicos carperos? Carperos. Sí, de carpa, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, si lo está viendo un porteño que vaya y googleé, digamos. Claro, que es la canesería, sí, sí, sí. Los Brillantes Latinos son... Los Brillantes Latinos, familia de tuyo. Sí, sí, sí. El fundador de los Brillantes Latinos es mi primo. Y de ahí vienen otros grupos... Que algunos son músicos de otros grupos también, como de... Bueno, no va a salir, voy a decir cualquiera. Claro. Pero son músicos carperos, digamos. Mirá. Sí, sí, sí. O sea, inclusive mi primo es el que musicaliza Yonar. Ah, mirá. Es una de las carpas más famosas. Sí, 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 la carpa de Mono Yonar. No sé qué otros son. Ese es el acercamiento, digamos. Es como el coletazo del cometa. Claro, es como lo más cercano, es esto. Claro. Después mi hermano, que es músico también, o sea, también como una cuestión de... Estuvo en la banda de música del ejército, que sale en esa ave, toca la guitarra. ¿Vos sos músico también? O tampoco te consideras músico. No me considero muchas cosas. Sí me considero comedor. No, es una carrera frustrada que tuve. Quizás me hubiese encantado que mis viejos me digan, sí, te pagamos para que puedas estudiar música. Es una cosa que me hubiese gustado que hagan de chico conmigo. Y ahora que lo sacás a esto, en los fotógrafos de hoy en día es muy habitual ser autodidacta. ¿Cómo aprender? ¿Vos cómo aprendiste, digamos? Yo comencé, yo di mi acercamiento con la fotografía, estuve ligado a cuando yo trabajaba en una empresa y después dije, tenía 23 años y dije, no quiero llegar a los 30 siendo el empleo de nadie. Como Pablo Escobar cuando dice, quiero llegar a los 30 con un millón de dólares. Algo así, conservando las diferencias y las distancias y el negocio, pero depende del paro. Yo lo que quería era eso, llegar a los mis 30 años y ser el empleo de nadie. Entonces empecé a estudiar psicología a los 23 años. ¿Cómo? Estudié psicología. Sí. Como alumno libre en Tucumán. Yo trabajaba en una empresa, rendí acá. O sea, me mandaba un amigo que estaba estudiando abogacía, me mandaba los libros, yo estudiaba y después tenía ahí unas clases de apoyo. ¿Cuánto estudiaste en Tucumán? Y lo estudié distancia, fueron dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y por qué dejaste? Porque cuando yo tuve 25, que fue un 11 de julio, no me acuerdo el año, me despiden de la empresa. ¿Qué empresa era? ¿Qué se dedicaba? La empresa era de transporte, se llamaba Transporte González. ¿Logística? Yo era encargado de tráfico y logística de la empresa. Tenía 21 años y era encargado de tráfico y logística de la empresa. No sé si ellos eran los irresponsables o yo era más irresponsables. ¿De los cuántos trabajabas? Yo comencé a trabajar a los 15 años. Ah, de pibes. No ahí. Ahí comencé a trabajar a los 18. Sí, 18. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Repartía maicenitas. Ah, sí. ¿Repartías o las vendías? No, repartía. Porque mi hermana las producía con ese entonces que era su pareja. Y yo las repartía. Ya hacía logística. Ya hacía logística. Claro, ya venías entrenado. Y bueno, te echas... En bicicletita. En bici. ¿En el barrio? En el barrio y en la zona norte, digamos. Todos son en la zona norte. Así que en la zona norte ahí la parte donde está la avenida Sansón. Claro. Subiría al... Bueno, para qué cerca. O sea, que ahí podías encontrar al Mati repartidor. Exacto. Después pasó al Mati que pegaba fichas en la calle. Después pasó al Mati que lavaba autos. Después al Mati que lavaba copas. Después al Mati que trabajó de mozo. Y después al Mati que trabajaba en un negocio mayorista. Y ahí ya cargaba bolsas de azúcar, de harina. Ahí me cañé una hernia ahí. ¿En serio? ¿Hernia de disco? No, tengo una hernia acá en el abdomen. Mirá, por no usar la faja. Por no usar faja, claro, viste. Porque eran bolsas de 50. Y yo llegaba a levantar estas dos bolsas. Y laburabas desde los 15 ya. Claro. Porque yo de pibe fui papá a los 16. Entonces, como que, bueno. Ese cambio en tu vida, me imagino que debe haber sido... Mi vida es otra cosa. O sea, a los 15 años para mí el promedio de vida de una persona es 25. Pero yo 30. Y mi vida en sí es como muy acelerada. Pero comencé así, obviamente, a laburar hasta que llegué de una cosa a la otra. Y terminé en este negocio. ¿Por qué pensás que fue así tu vida acelerada? Del Mati de los 15 a los 22 cuando te echan. Pasaste un montón de cosas, digamos. Un montón de responsabilidades y cosas con las que debías cumplir. Sí, porque yo... O sea, a los 25 años a mí me echan. Y a los 25 años se me ocurre decir... Quiero ser fotógrafo. ¿Pero por qué viene esto? Porque yo tenía mi trabajo que era una carga tremenda. Si no se imprimía el diario el lunes, era mi culpa porque yo no había hecho el estar a la tinta. O sea, si no llegaba una carga de vinos, de cafayate a horario, cosas. Si no llegaba en los huevos de Pascua a tiempo, no había Pascua en el negocio más grande de golosinas de Salta. Y así comprando cosas extremos, ¿no? Claro. Era como que, bueno, tienen que llegar eso así para... Alta responsabilidad, digamos. Sí, obvio, y era re pibes. O sea, yo me veo ahora y digo... ¿Y vos laburabas con pibes más grandes y todo? Sí, obvio. Y te lo plantabas de una. Sí, yo era responsable de ellos. Pues yo tenía que decir, mirá, vos tenés que ir acá, preguntar por este, cargá, descargá, pum, va a venir para acá, coso, el que se iba de viaje a nivel nacional, son tus viáticos, tomate, lo que vos llevás, fíjame aquí, fíjame acá, si no es de precinto, no me lo tanto. Te echan. ¿Por qué no hacen te echan? Y hubo un pute ahí, que yo, o sea, lo vi, y después fue como que... Era un bardo ahí que... ¿Fue como una cama? ¿Se puede decir? Sí, sí, quizás, quizás, sí, sí, sí. Salí de ahí con este hinchan. ¿Qué haces el primer día? No, 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 yo estaba, estaba jugando en esta empresa y a la par, yo dije, como era muy estresante mi laburo, porque yo llegaba el sábado con la cabeza detonada, porque... Con 25 años, digamos. Sí, que los pies de 25 años están en... 20 y 23 años estamos hablando, o sea, en ese rango de edad. Entonces, mi hermano, que es DJ de toda la vida, pero él lo tuvo como un hobby, o sea, tiene sus trabajos y encima es DJ, pero tiene como un hobby. Mi hermano, o sea, tiene 46 años, dentro de los 18 que es DJ. Entonces, que pasó por todas las etapas, pasó por el disco, pasó por... Por todas. Entonces, yo era plomo de él. O sea, a fines de semana, el che, tengo que poner música en tal lado, bueno, listo, yo voy, te ayudo, entonces le colgaba las luces, me encargaba yo después de la magnitud de un buen lugar, probaba el sonido, acercaba los micrófonos, no tenía cuestiones, ¿no es cierto? Sí. ¿Plomo, digamos? Sí, el plomo. ¿Como hobby o como para sacar un par de pesos? No, sí, era dos cosas, porque tampoco era como... Boliche, piola, o sea, el ambiente de la noche. Sí, el ambiente de la noche. Ya te ibas acercando, digamos. Sí, y eran fiestas en buenos lugares, por ejemplo, tenía Cluente, Tipal, o sea, me iba acercando a un mundo, a un mercado que estaba bueno. Porque mi hermano también estaba como casi fotógrafo fijo en ese lugar, en el Cluente. Como DJ fijo, digo. Entonces, yo empecé a ver ahí cómo elaboraban los fotógrafos, y lo primero que llamó la atención fue, ¿cómo hacen para sacar una foto con tantos botones? O sea, porque yo veía un montón de botones a la vuelta de la pantalla, veía un montón de botones encima de la máquina, veía un montón de botones en el flash, y digo, ¿cómo hacen? Entonces ahí me empezó como a despertar la curiosidad, y yo dije, no, yo, que es copado, aparte, elaboran en este ambiente, está buena onda, o sea, no por la joda, porque yo nunca fui la persona de que... Ah, de la joda, o sea, Boliche conozco dos, creo, y creo que fui cinco veces en total. Pero me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención también, obviamente, verlo como una, quizás como una salida de lo que yo estaba, digamos, sería como que, bueno, listo, ¿qué copado sería que yo sea el fotógrafo? Y ahí comenzó, y me compré un celu, y con ese celu comencé como a, cuando me iba a rendir o cosa, y me hacía el fotógrafo con todo, digamos. ¿Cuáles fueron tus primeras fotos que te acuerdas? Ya te las voy a mandar, así, las ven ahí, van a salir acá, y toquen esta pestañita, y suscríbanse, y la campanita está acá, y... ¿Pero de qué eran, digamos? No, eran una bicicleta parada ahí, un yuyito acá, una lapicera acá, un... ¿Te acordás de alguna en particular? Me acuerdo de una que saqué en la universidad de Tucumán, que había una bicicleta parada, en una galería que era como circular, así, estaba la bicicleta parada ahí, entonces la saqué, o sea, en mi inconsciente yo acomodaba las cosas para que quede bonito. Después me di cuenta con el tiempo de que eran reglas de composición. Pero son cosas que yo siempre digo que, le he hecho la culpa a mi maestra de plástica de la primaria, que ella nos decía, ¿viste? Bueno, si van a poner la casita de este lado, pongan el sol de acá, porque si ponen todo de este lado es como que la imagen se cae, ¿viste? Era como que una muy buena maestra, porque era, digo, maestra, no profe, porque era escuela pública, ¿eh? O sea, tú te digo, era la maestra de plástica, no era la profe de artística, era la maestra de plástica. Y, bueno... Claro, te enseñaba a balancear mi imagen, digamos. Claro, había un equilibrio dinámico. Claro. Usted ya de entrada, entonces yo inconscientemente también me dije, ay, qué bueno, o sea... Aparte, yo me había comprado un celu que era el Nokia N8, que tenía un Lette Carl Sais, 2.8, tenía enfoque, un montón de cosas. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué año? 2011, ¿será? A ver, ya va a nacer nueve años. 2012. 2012, si no, me muere la falla. 2012, sí, sí, sí. ¿Y ahí empezás, arrancás a hacer fotos en boliche con tu hermano? No, no, fue con el celu y mi hermano tenía... Eran fiestas las de él, eran casamientos, eran el cumpleaños de tal, pero siempre en lugares así, bastante piola, digamos. Claro. No toqué los boliches, nada de eso. Me echan a mí y yo siempre dije que ese fue uno de los mejores de mi vida. Porque yo creo que ganaba bien, pero a la vez me endeudaba bien, entonces no había como, ah, sí, listo, junto, todo. Y no tenía la conciencia de ahorro. Entonces me decían, ah, bueno, junto plata y a fin de año me compré una cámara, a fin de mes, qué sé yo. No. Tenía todo detonado, vivía un quilombo. Entonces, ahí comenzó y dije, me echaron y lo primero que pasó con mi cabeza fue, este es el momento. O sea, lo tengo que hacer ahora. O sea, andaba ahora, con la hora. Y aguanté por eso, fui por eso y me compré la cámara con todas las cosas que dicen que no tenés que hacer. Comprarla por Mercado Libre, traerla en colectivo. Viste, yo siempre fui, mirá, salmón en contra de todo. Que sea lo que Dios quiere. Claro, sí. Aparte yo no sabía porque no tenía amigos, no conocía fotógrafos, tampoco tenía nada de la familia, no tenía nada de mi casa que tenía una cámara tampoco. Entonces, sí me acuerdo que le pregunté a un videógrafo amigo de mi hermano, que se llama Guilla Alderete, que ahora ya se alejó del rubro, él filmaba, y le dije, che, ¿quién puedo comprar? No sé qué comprarme, no sabe la diferencia entre una Coolplix y una Reflex, entre Nikon y Canon, entre el lente de equipo, y no estaba lo que está ahora. Internet no era lo que es ahora. Estábamos hablando de 2012. 2012. Sí, sí, no estoy tan... ¿Y cómo arrancás? ¿Cuál es tu primer paso? Digamos, tu primer paso fue acompañar a tu hermano, viendo cómo sacaban fotos, todo. ¿Y qué es lo que hiciste? O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el día que hiciste? Mira, yo me encerré en mi casa una semana. Todo creía que yo estaba depresivo porque me habían hecho el laburo. Y yo estaba viendo un tutorial en YouTube que era lo único que había en ese momento, que es el curso de fotografía trípode. Es un curso que está en gallego, entonces se habla de arras y qué profundidad de campo y ahí aprendí. Ahí aprendí a manejar las tres reglas básicas. ¿Vos hasta ahí ya tenías tu primer reflex? Hasta eso estaba esperando la indemnización que ya me dijeron sí, te vamos a indemnizar es más o menos tanta hito que yo dije bueno, separo esto, separo esto para mí, pago mis cuentas, esto para la cámara. Me quedé esto como de vida. Y ahí comenzó y bueno, de un día para otro empecé a estudiar porque dije bueno, me salí a buscar cursos en Salta y no había. Fui a la Fundación Salta, fui a la Casa de la Cultura y todo lo que yo llamaba era como para esto estaba en esto en julio y dice no, capaz que quede uno en septiembre, ahora no, hace poquito terminamos uno y después le escribí a un fotógrafo que para mí era para mí era y es súper conocido que hacía sociales, que hace sociales, ya casi que dejó de hacerlos y le escribí a él y bueno, nunca me contestó para decirle che, me estás dando el curso vos. Después le escribí a otro que también más o menos conocía, pero conocía porque tenían programas en la tele en ese entonces, los fines de semana tenían programas sobre eventos. Entonces le escribí, bueno, nunca me contestó algo, así bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí dije, bueno, busco en YouTube y es lo único, o sea, si no me falla la mamá y lo único que encontré era ese curso. Igual hablaba de ASAS, era muy, era técnico pero didáctico y a la vez aprendí la profundidad de campo, ya sin tener la cámara, o sea, ni siquiera si la hubiera comprado porque no tenía plaza para comprarla, empecé a saber qué era la velocidad, qué era la sensibilidad, si bien estaba a medida de ASAS, pero bueno, después me di cuenta que era ISO, ya sabía los diafragmas, ya sabía dónde se halla un diafragma abierto, ya sabía cómo era la exposición correcta, sabía qué era la exposición sobre expuesta o sobre expuesta, había un montón de cosas que ya había entendido y términos que había adaptado sin tener una cámara. Y ahí, después con el tiempo llegó, escuchame, ya la primer cámara, ¿qué cámara era? Una Nikon D3, 3200. Ah, bueno, una 3200. 3200, con lente de kit. ¿Te acordás dónde la compraste? No, no me acuerdo. La cosa que venía con todo el kit, venía con trípode, tarjeta de memoria, bolso. Ese que cuando llegaba el loguito, el loguito está todo chiquitito así. Está todo chiquitito, sí, 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 sí. Y vos llegás al trípode y así. Tarjeta de memoria, ¿viola o...? Era una... ¿Clase 10 o no? Era clase 10, eso era lo básico. Claro. Clase 10, pero era Kingston, azul. Claro. Que me duró un montón de tiempo, ché, la tuve como dos años. Y, mano, la tengo guardada por ahí, como, ¿viste eso? Esas cosas. Reliquia. Sí, reliquia. Lente de kit. Cuando decimos lente de kit, 1855. 35, sí, 3556. Y ahí comencé a entender un poquito cómo funcionaba. Me acuerdo que mis primeras frustraciones con la cámara eran que yo me despertaba cuando me habían llegado, ya la había comprado toda la bola, practicaba lo que había aprendido en YouTube. Sí. Y cuando me llegan, yo se levantaba a las... Creo que eran las 6 de la mañana, en pleno invierno, tomando de julio, o es casi agosto, me iba a sacar fotos al amanecer. Cerca de mi casa me quedaba los cerros que estaban en la Católica, entonces yo, cuando sale el sol de ahí, yo voy a sacar la foto y me iba a salir polenta. ¿Primera frustración? No. Porque o me salía bien lindo toda la ruta, el cerro, toda la cuestión, y no sé, y me salía blanco arriba. Después, si me salía bien lindo arriba... ¿Todo esto estabas probando el manual? Claro, obvio. O sea, arrancaste el manual. Yo arranqué el manual. Claro. Arranqué el manual porque estaba poniendo en práctica... Con el cursito de tripo de YouTube en la lluvia. Sí, sí, búsquenlo, es una aposta. Si aprendí yo, si aprendí yo, puedo poner cualquiera. Yo que soy, la cabeza me entra. Entonces ahí comenzó la primera frustración mía. O sea, JPG, no entendía el JPG, SL, ¿cómo solucionaste eso? Y, en realidad no lo solucioné, lo entendí con el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, casi un año después. Mira, en realidad comenzó con... O sea, todo era autodidacta, prueba y error. Sí, sí, sí. Usabas mucho en ese momento la cámara, o sea, la llevabas a todos lados. Sí, sí, estaba como muy, muy... o... Sí, cosita que veía, enfocaba, ah, cómo enfoca mi cámara. Viste, el fondito desenfocado, ese es el fondito desenfocado. Claro. Ya sabía que había, que era, se llamaba profundidad de campo, por ejemplo. Claro. No era la fuente, era la profundidad de campo. Ya sabía, porque estaba dada también la profundidad de campo. Y también, hay algo que no sabía en ese momento, pero después entendí con el tiempo, y a mí nunca me lo habían explicado de esa forma, y era que la profundidad de campo no se trataba dada, te hablando de cosas ñoñas ahora. No está dada solo... Es para el público, ñoño, así que no te va a problema. Sí, sí, bueno, los lentes me ayudan de último. Estaba... Y a mí me falta la pelota de ñoño. Sí, sí, sí. Y el peñado al cobro. Y la cosa... Y la delanta ahí. Bueno, va a parecer un ñoño acá. va a parecer un ñoño ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué está mintiendo? Ah, no sé. Cosas que te estaban dando cuenta de la técnica, digamos. La parte técnica de la profundidad de campo, que ahora en realidad después me conté me di cuenta que está dada por tres factores. Si lo quieren saber, pueden entrar a este link. O a esta pestaña. Sí, sí, sí. Y tiene más info. Y, bueno, pero no entendía por qué no me salía todo como en las fotos que a veces yo veía de paisaje, que estaba así como todo el, no sé, el agua, como una seda, el ciervo acá tirando para arriba, ¿viste? El zorro para acá, la luna, una lluvia, y todo se veía nítido, y todo se veía en el color negro. Entonces, todo en esa prueba y error, este, ¿durante cuánto tiempo estuviste así como a ciegas y probando y errando? Estuve como dos, tres meses. ¿Dos, tres meses? Sí. ¿Y de ahí qué hiciste? Cuando comencé a buscar cursos, yo le preguntaba, el mismo loco que me dijo, comparte una Nikon que están todas buenas, le dije, bueno, compré una Nikon. Yo me conocía. Esa fue el por qué usás Nikon hasta el día de hoy. porque yo le pregunté a este loco, a Guille, que si está viendo son crack. Me dijo, como que, me dijo, estos son colchones, me dijo, son Canon, estas son Nikon. No, me dijo, compré una Nikon. Tan toda buena la de Nikon. Yo, en mi afán de no saber absolutamente nada, fui y busqué una Nikon. Claro. Después me compré la Nikon porque en ese entonces esa cámara era la que más megapíxel tenía. Yo creo que era 24, 24,4, si no me equivoco. Entonces dije, bueno, yo quiero una cámara con muchos megapíxeles que va a ser la foto más copada. Y después con el tiempo me di cuenta que me podría comprar una cámara mucho mejor, usada, usada, al mismo valor o menos. Pero bueno, son cosas que... Claro, estás así, digamos. Sí, porque yo no sabía nada. No sabía nada. Y ahí, bueno, porque no teníamos YouTube como ustedes. Ahora ustedes tienen YouTube para aprender de las errores. No estaba, Maestegui dando clases de cómo hacer tan... Y escúchame, entonces andaba ciega, tres meses me decís y buscaba un curso y ¿dónde caes? No, busco un curso y después le digo a este mismo loco, yo digo, ¿vos no sabés dónde dan cursos? Y él me dice, mira, este loco, te va a pasar el nombre de un chico, busca, es como, tiene otra mentalidad, me dice, él está como renovando un poco la cuestión de la fotografía y va a dar un curso de inicial. Anda, tarea buena que lo hagas con él porque yo vi sus trabajos y son como muy distintos. Listo, me pasa el nombre y Antonio Tita. No lo conocía. Va a aparecer acá en la foto de Antonio. Antonio Tita que también fue profesor mío pero de la universidad, no de... Claro, él en ese entonces el curso inicial lo daba en la universidad, no sé si como un... no sé cómo se llamaba porque no fue la universidad, así fui, pero a distancia se andó a un doctor de clases. Sí, no, daba como un aproximamiento a fotografía y video. Claro. Era como que los primeros pasos cuando no sabes un carajo, ¿viste? Claro. Y le podés preguntar a alguien, era Antonio. Sí, entonces, él me... le escribí y me dijo, sí, me voy a dar un curso, sale tanto, es en la católica, y bueno, que acerca voy caminando e inclusive fui caminando porque aparte que estaba en modo ahorro de energía y de plata y bueno, voy caminando. Entonces iba con mi bolsito, con el borral que me vino, de recarlo con la cámara, con mi cámara. Con la cámara inmaculada, digamos. Cable creo que llevaba ahí por la duda. Claro. En el plastiquito. Sí, Los drive, así en el otro. Lo que te viene, los... Que ahora que cuando, cuando, cuando... Le traje una cámara de parajo y tiré todas esas cosas más amplas, digamos. Todas las cosas le quedaron después. Pero más adelante vamos a hablar después. Eso ya hablamos. Bueno, vas ahí, este... llegás al curso, expectativas y con qué saliste. ¿Qué te dejó ese curso? Muchas de las cosas que viven en ese curso yo ya las había aprendido. Con el tripo de YouTube. Con el curso de fotografía de tripo de YouTube. Vamos a dejar abajo en la descripción porque I love you... Me sacó la pago un montón. Había muchas cosas que yo sabía y me acuerdo patente de... Y Antonio te dijo ¿Vos qué haces acá? Claro. Vos qué haces acá de nerd, digamos. No, ¿Vos qué haces acá si ya sabes todo? Claro, este no es el curso de electricidad, digamos. Tenía que haber electricista. Y... Y... O sea, hay cosas que yo sabía pero yo siempre fui como el alumno que no presentaba los trabajos el que, ¿Viste? Entonces había... El Nirvana del curso. Había... El loco Nirvana. El loco Nirvana, ¿Viste? Que estaba al fondo así vestido negro con los ojos delineados. No, no presentaba. Había tarea que hacer y yo no la hacía. Claro. Primero porque me daba vergüenza mostrar o que vean tantas fotos delante de la gente que me digan no, esto está mal. Y yo como que uuuh, qué boludo. Claro. Comencé a estudiar ahí y a aplicar. Había unas cosas que yo no sabía y hasta ese entonces lo que estaba sin entender y lo que me pasó un par de años de entender era el balance de blancos. Entonces yo no entendía porque me hablaban de grados Kelvin y después con el tiempo entendí solamente que el balance de blanco era para que el blanco se vea blanco. Nunca nadie me dijo el balance blanco es para que se vea blanco el blanco. Como hay mucha teoría, ¿Viste? Que por ejemplo cuando vos cerrás un diafragma el número es más alto. Entonces como estaba casi todo mezclado y bueno, te debes cerrar. Apenas empezás como el embrague, tres embragues y seis aceleradores para cada velocidad. Exacto. Un quilombo. Después natural. Después, sí, yo tengo una teoría asociada a ese tipo, a ese comentario que acababa de hacer borrilla. ¿Cuál es la...? ¿Querés que hagamos otro video de YouTube y decimos que va a estar acá? ¿Vamos a manejar? ¿Cuál es la teoría? No, es que la cámara es como manejar. Primero, uno está pendiente de que ahora tenés que subir a la velocidad, ahora tenés que meter el enfragma. Después cuando todo eso ya pasa a tu inconsciente, disfrutás el paisaje. Es como manejar, primero vos comprendiste de qué cosa. ¿Viste que dicen que los primeros diez mil disparos son para prender? Sí, depende de la ruleta rusa, pero en realidad... Puede ser seis. Salud. Salud por eso. Y te quedo siempre acá, boludo. Bueno, entonces, ahí, ¿qué sacás de ahí? ¿Qué te quedó de ahí? Para que después... ¿Cómo se dice? Antonio mostró sus trabajos, porque todo esto yo estaba viendo laburos, pero que de repente mostraban una foto que la contó. No la sacaste vos. Yo veía los ejemplos que daban en este canal de YouTube era como que, bueno, ¿viste? Y no asociaba como que ese trabajo es muy de afuera. Muy imposible, lo veas muy lejano. Exacto. Y él empezó a mostrar trabajos en los guardias patentes de dos fotos. Una foto es de la recta de Tim Tim, la recta de fondo Cachi, y dije, qué buena foto. O sea, esa foto es re como, no sé, flasheaba un paisaje de Arizona, no, de la recta de Tim Tim. Y después mostró una foto de un casamiento que era como un auto antiguo, estaba el que manejaba el auto en la punta parado así y atrás estaban los novios y anunció un beso. Yo dije, ¿qué es esa foto? O sea, es como que, me hizo así, ¿viste? Se me fue, es como, fue muy flasheero ver eso. Claro. Y dije, está loco, es chabón, o sea, nunca me había imaginado yo una foto así y a todo esto yo lo que venía viendo era como la revista que estaba de moda en ese entonces que eran todos los casamientos y todas las poses eran aparejas tomadas de la cintura y blanco bien bonito y todo mirado parecía así, sonriendo, ¿viste? Una paloma en Photoshop. Sí, una luna. Una luna. Entonces, eso es lo que yo veía y entonces yo digo, o sea, pero nada que ver. Claro. Nada que ver. Y ahí ya dije, nada, si este loco haciendo eso, o sea, es como un camino que hay para seguir haciendo algo igual o más flashero. Claro. Y a todo esto, después me di cuenta con el tiempo que tenía que comprar flash, ese otro episodio. Pero ahí me di cuenta como que había otra cosa y ahí me empecé a maquinar mucho la cabeza y me dije, bueno, si yo quiero hacer algo parecido, o sea, o entrar en un rubro parecido, primero que no estaba involucrado en la fotografía. Segundo, que no tenía amigos fotógrafos y que tampoco tenía como amigos que decirle, che, bueno, vos te casás, mirá, yo estoy empezando a hacer fotos, te hago tu foto. No. Entonces, era como que estaba, sinceramente, flayando en otras cuestiones. Porque no era del rubro, no estaba metido en el rubro y de repente yo aspiraba como a un público que para mí era, en ese entonces, obviamente, inalcanzable. O decir, qué loco que yo, de repente, quiera, decir, bueno, si quiero hacer este tipo de casamientos, tengo que aspirar a este tipo de gente, pero tengo que hacerle dar vuelta a la máquina también a la gente para que acepte lo que yo quiero hacer. Entonces, era una cosa bastante loca, porque es difícil de entender ahora porque para mí... Porque no estaba el mercado, digamos, básicamente. no estaba el mercado, se estaba abriendo. Se estaba abriendo, claro, recién arrancaba. Sí, 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 para mí... Y en eso creo que Tita abrió el camino bastante. a eso iba. Para lo que estaba en ese entonces, para lo que yo veía en fotografía, como te decía, en esta revista, era otra cosa. O sea, era otra cosa. De repente, ese blanco no era tan blanco, era más cálido. De repente, esa pose estaba... No se veía la pareja de frente, no se la veía la pareja. Claro, se empezaban a romper estructuras de la fotografía clásica o habitual, digamos. Sí, yo, con respecto a todos los colegas solamente que estuvieron o no, para mí, él marcó un camino en la fotografía social, de Salda. Para mí, si estoy equivocada, lo dejan acá en el comentario, le ponen like y de paso y se suscriben al canal de Mati. Entonces, yo empecé a ver y dije, bueno, creo que este tipo de salarios ha comenzado, entonces, si yo quiero hacer algo parecido o quiero aspirar a eso, tengo que estar igual o más loco que él. entonces ahí comenzó como una etapa mía de investigación, por así decirlo también, viendo qué más había en el mercado porque puntualmente la fotografía social era lo que decía, o sea, qué fly, o sea, aparte, para mí era la responsabilidad de decir, si te perdés el beso, te lo perdés, te perdés el... Le tenés que devolver la plata al cliente, más o menos. era la responsabilidad porque a ese entonces mi vida... Las mismas responsabilidades que cuando estabas en logística. Sí, era como, si estas cosas no se hace a tiempo, no hay. Claro. Si esta cuestión no llega a horario o si esto no se hace a tiempo, no se puede. Entonces, para mí, era así también. O sea, pasé y era como un desafío más porque digo, si voy a hacer esto, o lo tengo que hacer distinto, o lo tengo que hacer copado, o tengo que hacer que me conmueva para hacerlo. Porque si no, para mí yo sentí que iba a ser uno más pujando un mercado, no sé si saturado en ese entonces, como quizás hasta ahora, pero sí que tenía que hacer algo para que genere otra cosa. Ahí quiero ir, amigo, ¿por qué fotografía de boda y no otro tipo de fotografía? Porque, por un lado, creo que si yo quería vivir de la fotografía, era un mercado que estaba como listo para innovarlo. Ya había una innovación para mí, con Antonio, con la Amelia Alonso, yo sentía que se había una innovación ahí. Entonces dije, bueno, si yo quiero estar ahí también, quiero innovar también en este mercado, quiero ver qué puedo aportarle yo. Pero para mí seguía siendo final en grande porque yo no era amigo de esos fotógrafos por ese entonces, yo no sabía cómo llegar a ese público y después Antonio me llevó a un casamiento como, bueno, vení conmigo, fíjate cómo se lo aburre y ahí entendí un montón de cuestiones. Claro. De qué se hacía la previa de la novia, de qué se sacaba foto de la gente que vaya a la iglesia, de qué había foto después de la iglesia. Después entendí qué es lo que se cobraba y dije, ¿qué? ¿en serio qué se puede ganar eso? Y ahí fue como que listo, si lo quiero hacer como un medio de vida, porque yo estaba decidido a vivir de la fotografía, tengo que hacer, no sé, era... Fotografía de bodas. No sé si, sí, era como que hay una cuestión ahí porque no es que yo me plantee diciendo, ah, no, acá está el negocio, acá está la plata, yo fui a dar una charla una vez en una escuela de fotografía y fue eso, si ustedes quieren hacerse plata con la fotografía, este es el mercado. Y yo no lo pensé tan así, pero a la vez, como que quiero vivir... A eso viene mi otra pregunta es que, ¿qué sentís vos que tiene la fotografía de bodas relacionado con tu vida para que hayas elegido esa especialidad y no otra, digamos, con vos, con Matías Fernández, el papá de... el padre? Sí. ¿Qué tiene? Responsabilidad. Yo no voy a hacer lo que... Decir, soy un buen papá, soy un diferente papá, porque ahí tengo también una cuestión mía, pero creo yo que lo que tiene es responsabilidad y momentos. Porque hay cosas que vos te las perdés y no podés repetirlas. Hay responsabilidad porque estás a cargo de algo que va a pasar por una única vez en la vida, en el mayor de los casos, voy a ser sincero. Pero ese momento va a pasar únicamente en la vida de ellos, en la vida de ellas, en la vida de la pareja que sea, va a pasar por única vez. Entonces, mi responsabilidad es, como siempre lo pensé y como últimamente lo digo, el 101%. Porque hay una responsabilidad grande, yo me lo tomo así y yo tengo el placer y al día de hoy siento que me gusta que los fotógrafos, que las parejas, digo, me vean como como si fuese Mati que iban a sacar fotos, no como el fotógrafo. Porque yo no lo veo y yo como un número. Dicen, ah, bueno, hoy tengo el placer de estar bueno, qué sé yo. Hay que elaborar, no. Como, qué, qué, qué casa tal y tal, qué buena onda, me acuerdo. Y yo les hago, los veo antes y me puedo tomar una virja con eso, me la tomo, me junto, sé la historia, sé cómo se conocieron de antes, sé cuándo se van a casarse, dónde, sé qué expectativas tienen sobre mí, sobre el trabajo, qué vieron de mi trabajo que les gustó. Entonces, hoy cuando los veo, ya no solamente voy a ver una pareja, sino que voy a ver a tal y tal, con nombres. Y me gusta eso, digamos, y me involucro de otra forma en realidad en el laburo, porque es involucrarme. Porque es una cuestión también de saber que yo voy a estar presente en un momento que es único para ellos, con todos los detalles que ellos les pusieron, qué va a haber de esta cosa, qué pusimos este lechito acá. Bueno, todas esas cosas para mí están dentro de esa gran importancia, la familia que va a estar y que, lamentablemente, de acuerdo y feo decirlo, pero quizá el día mañana ya no esté y entonces ese registro mío, yo lo siento así, me he emocionado en casamiento por esas cuestiones también y creo que para mí es eso, es como tratar de que tengan lo mejor posible el día de mañana, vean y digo, ay, copado, qué bueno que quedó o estas son las fotos de cuando nos casamos y me lleva a este recuerdo y entonces para mí también tiene tiene eso, es como la responsabilidad y por un lado creo que la inmortalidad también de los momentos, ¿no? porque hay cosas que con el tiempo la vida cambia, pasan cosas que por uno no quiere que pasen, pero cuando esas cosas cambian o pasan, listo, tenemos un registro de que en algún momento alguien está gustuvo la fotografía vence a la muerte sí, sí, nos inmortaliza tanto como fotógrafos como personas fotografiadas porque yo creo una de las cosas que yo también entendí con el tiempo y en la fotografía era que si yo iba a hacer fotografía y que si yo iba a hacer esto tenía que hacer algo que sea trascendental para mí o sea yo no iba a ser un fotógrafo para decir bueno, soy fotógrafo y ya está no yo sentía que tenía la obligación de llegar un poquito más allá de primero sentirme orgulloso yo de la decisión que tomé como fotógrafo y después que mi vida también porque porque el tema para mi viejo por ejemplo era que pero vas a ser fotógrafo así bueno, listo y te vas a buscar un trabajo porque es como que no vas a vivir de eso y yo dije sí y yo ya tenía como un plan en la cabeza así utópico ¿no? yo creo que muchas de las cosas que me pasaron me pasan en la fotografía fueron utopías para mí en un momento fueron como sueños de que así bueno y nunca me tomé la palabra algún día por ejemplo la gente dice bueno algún día voy a tener una casa o algún día voy a lograr esto y cuando las cosas tienen fechas o decir bueno yo basta como yo me dije a mis 23 a los 30 tengo que llegar a ser jefe sin ser el empleo de nadie listo yo llegué a los 30 no siendo un psicólogo pero sí siendo un fotógrafo a esa altura ya era mi propio jefe con todo lo que te demanda eso obviamente pero creo que cuando uno se pone límites y se pone fechas y dice yo hasta tal tiempo o hasta tal o hasta tal día voy a hacer tal cosa a veces son distintas a cuando uno piensa bueno algún día yo eso es como también lo dejas al aire ¿viste? y cuando sucede es como que ay por fin sucedió pero en el medio vos no le pusiste gana para que suceda yo lo veo así entonces para mí la fotografía se se dio en mi vida me hizo un cambio completo completo en un montón de cosas porque yo siempre me considero antisocial de poco juntarme con la gente de que no me guste hablar y esas cosas y hago fotografía social ¿cómo llegaste a tu primera boda? cuando como yo seguía a la par siendo plomo de mi hermano yo llevaba mi camarita para practicar o sea la camarita para practicar 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 después me pasó algo que me enteré que las cámaras tienen una vida útil entonces me dijeron no las cámaras esas duran 300 mil disparos yo dije ay no se va a morir la cámara ¿viste? y me tiré así de costada entonces empezaba como a medir los disparos porque antes era como que ta 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 para todos lados y después ya eso fue como que ta y al tiempo ta porque ya no sentía que digo no lo que pasa es que se me rompa la cámara y se me corta miedo que tú veamos todo digamos si yo me enteré así medio no sé quién algo bueno alguien me lo dijo en su sano momento y me asusté porque dijo porque dije que loco si me iba a morir la cámara ¿qué hago yo? o sea no tengo plata tampoco para comprar ni una nueva claro se casa una chica en el club 20 mi hermano le pone la música y se tiene su foto obviamente y yo en mi afán de practicar en todo lo que había saco unas fotos de su foto que es el trabajo saco las fotos después se la pasa a mi hermano él la sube a su a su facebook y al siguiente fin vamos a a instalar todo el sonido porque todo esto yo estaba sin laburo y temprano llegamos y me abre la puerta la chica y me dice Matías Fernández y me señaló así yo dije que cagada le mandé le dije capaz que rompí una copa son bordaditas las copas del club 20 bueno voy voy a comer seguido me encantaría si alguien me puede invitar al club 20 amor un pan a los dos si si estamos pero no vas a ir con zapatillas porque no vas a ir con zapatillas lo hables mal culiado si querés que no me inviten pues no te estoy avisando para cómo tenés que ir si van en zapatillas es un mito si no para no el video no es del club 20 de febrero ya vamos a hacer otro video del club 20 de febrero este entonces que onda que pasó que te dijo me abre la puerta la chica que hace entonces era una de las encargadas de eventos del club que se había casado hace poquito tiempo yo le hice las fotos pero o sea el fotógrafo hacía sus fotos que José Luis Madrid eminencia la fotografía en Salta y yo estaba como de costadito así modo ninja admirándolo admirándolo viendo qué hace choreandole las ideas viste y sacaba las mías así como que nada que ver sí creo que saqué unas fotos como con los testigos y decía este fotógrafo yo sacaba fotos descarado porque estaba choreando el amuro al que sabía y bueno ella me dijo Matías Fernández y dije qué pasó viste me asusté la verdad que me asusté y me dijo ¿por qué no dijiste que vos eras fotógrafo? digo parece que no soy fotógrafo estoy aprendiendo igual que con lo de artista claro llevaba poquito tiempo eso fue en diciembre si no me equivoco cuatro o cinco meses en la cama y pasa que no soy fotógrafo me dice me encantaron tus fotos quiero que me las vendás a la mierda te las doy le digo ya las saqué te las doy porque no no me dice no 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 en serio grabamelas y vendemelas qué sé yo y yo dije bueno un peso cada una claro un peso un dólar no para voy a recuperar el CD claro y de ahí lo voy a sacar cuando sale el DVD lo voy a para comprar dos CD más claro y ahí empezaba el negocio uno lo vendía en MP3 y el otro y el otro vendía un algo ¿y vendés eso a cuánto? ¿te acordás? no no recuerdo ¿y ahí qué pasó? ¿qué te crees? no sé 300 pesos 400 pesos igual no eran muchas fotos ponerle que eran 20 30 fotos y después cuando entro el Facebook de ella tenía el portada una otra tenía el perfil el Whatsapp lo tenía creo que ya había Whatsapp sí ya había Whatsapp sí ya había Whatsapp lo tenía de perfil también entonces fue como que no me encantaron me regustaron así como súper natural eso fue como un empujón zarpado porque ahí ya pinté blanco y negro ya ¿y sabés con qué editaba? ¿con qué? con Picasa claro ¿al celu o a la compu? no en la compu yo tenía una computadora que en ese entonces creo que tenía 512 megas de capacidad ¿no? entonces era una foto si hagaba 5 fotos ya estaba estaba chavo aparte JPG desconocía por completo el RAW entonces era como una cosa que hay que descargar pero todos arrancamos así sí obvio o sea bueno pero ahí cuando te las compran es como que te olvidaste de todo eso y decís apa voy o no y pa y pa ah claro no ahí dije listo o sea arranco es el momento ¿cómo arrancás? Facebook o sea promocionándote sí y te acordás tenías tuviste tu primer flyer de fotógrafo de boda sí tuve mi primer flyer ¿lo tenés? yo tenía Martí Fernández de fotografía ¿lo tenés? creo que sí ojalá que aparezca acá ojalá si aparece acá es porque le hice a revolver los archivos y le encontré ¿lo mandás? y además voy a poner una de las fotos de que saqué esa noche acá listo acá está la foto esta es una de las fotos la pinagro y está esa color y esta es una de fiesta escúchame entonces ahí metés el flyer como todos hicimos en algún momento y te llaman segunda bueno ahí tengo una cuestión sinceramente 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 hay como una nube ahí en que no sé en qué momento todo se fue a la mierda yo comencé como a meterme en el medio pero no acuerdo cuál fue la transición tengo lamentablemente una pequeña un pequeño no sé se fue a la mierda de tu de tu backup de tu memoria claro el hecho de decir cómo llegué después empezaron a recomendar bueno pero qué es lo primero que te acordás digamos de ahí ya cuando estabas en carrera o no sí ya tuviste tus primeras cinco bodas claro ya empecé como a bueno al día que se cobraba obviamente yo no podía cobrar lo que cobraban cobrabas la mitad o cobrabas menos de la mitad la mitad de la mitad ¿te acordás? ¿sabes qué pasó? que me dijeron bueno vale esto sí pero no me dijeron como que mira que sí vale esto ¿viste? como que distinto de que te digan que vale esto y cuando yo mira si me hice eso pues esto bueno vale más o menos esto entonces yo ahí bueno si no estoy en esas condiciones ponele que debe haber sido un poco más de la mitad y ahí comencé era ahí en un lugar caí en otro lugar y me pasó algo muy loco que lo cuento como una anécdota también que siempre es como una anécdota presente mía con este con Guille el que me recomendó la cámara el que me recomendó Antonio hacemos un casamiento que eran segundas nupcias de una chica de acá de Salta o sea una chica de una chica de Salta con un chico alemán se casaban Alejandro primero segundas nupcias entonces veo como una bendición de anillos y todo y demás y me dice che creo que el casamiento era en enero me acuerdo no sé si era el 6 o el 4 y él me dice bueno Mati tenemos un casamiento puedo pasar este presupuesto no me acuerdo como se lo pasé no me acuerdo nada este era muy copado ese presupuesto sí me acuerdo que le entregué un DVD de una cajita cuando lo veo caemos al día del casamiento caigo yo antes no sé yo me había armado un poquito más de equipo o sea tenía un 35 o ya tengo una nube tremenda ¿qué pasó? increíble me dice me mira y me dice ¿y el saco? y yo me iba como para atrás y dice viene atrás mío ¿qué saco? no Mati vos tenés que venir el saco viste estas cosas me acuerdo que yo no tenía pantalón de vestir ¿quién te dijo eso? este videógrafo yo dije no mira no tengo saco y me dice bueno pero tenés que venir así porque mirá que todo evento y él estaba obviamente donde vestir camisa saquito ¿hoy vas de saco? no ¿hace cuánto que no vas de saco? hicimos una boda juntos hace ¿te acordás? sí ¿esa fue la última vez? sí está loco vos estabas ahí haciendo la lluma roja sí bueno no sé qué como 3-4 años sí y fue la la segunda vez de las no sé que serán hasta ahora 150 bodas que hice ¿tenés un conteo de bodas? sí en un momento lo tuve no tengo ¿pero un aproximado? 150 150 bodas quizás más entonces yo me quedé ahí como diciendo bueno tienes saco para tomar una foto bueno y acá entra obviamente una cuestión entre cómo tenés que ir vestido ¿no? pura clara la cosa que no estaba en saco y entonces me sentí muy incómodo diciendo qué cagada no tengo un saco o sea en realidad no lo tenía no era que no quería ir claro porque pedí prestado el pantalón pedí prestado la camisa pedí prestado los zapatos y los chivos a mi hermano vacía el placar y no lo vacía le saqué lo que necesitaba ¿tienes una foto de ese Matías? si hay una por ahí acá por favor si está acá si la encontré bueno si no bueno ponemos una foto de un meme algo y después me acuerdo que saqué una foto de los anillos que eran bellísimos porque ellos habían bordado en el anillo estaban como dibujados la ciudad donde el chico había nacido entonces estaba como si fuese el casco histórico de la vuelta de la plaza 9 de julio él lo tenía en los anillos azules con blanco bellísimo le saco una foto que la saqué así como al ras de la de la mesita de luz y se reflejaban y se hacía como una cosa así claro y ahí empezó claro ahí dije hay un wedding fotógrafo saqué esa foto y luego me dice esa foto ¿y sacaste? sí ¿de dónde sacaste? ay ¿y cómo hiciste? así ¿te gustó? sí está re buena me dice ¿viste? la saqué sin saco le dije ¿y qué te digo? que nada mirá que culiao que sos entonces me di cuenta que había ciertas cuestiones que no eran necesarias para hacer para estar en el rubro y ahí con eso te voy a esta pregunta de que nos nos pasa siempre digamos en algún punto es si el equipo importa o el equipo no importa no es hay una cuestión que los fotógrafos dejan de lado y es el concepto básico de la fotografía que es la luz yo saqué hice ¿cómo? bueno la misma foto que yo les mostré hace rato de la fiesta que es la que van a ver acá ahora esa foto ¿cómo? me estás cagando la edición culia bueno te la pongo acá entonces o acá va a salir adelante yo la pongo acá porque me parece lo más cercano va a ser un chiquitito pero va a salir o acá 20 veces así que pongan en la foto una sola vez yo me di cuenta de algo que la luz que puso en ese entonces mi hermano hacía un movimiento todo el típico lo mismo era como que subía bajaba se ponía al medio subía bajaba se ponía al medio entonces dije bueno cuando llega al medio hago yo la foto porque no tenía flash entonces yo empecé a interpretar la luz de esa forma es como que aprovecharla digamos claro como no tenía un flash que me asista obviamente no tenía un flash externo para poner ni una luz de led me basaba en la luz que había y esa luz subía bajaba se quedaba en el medio y cuando se quedaba en el medio yo disparaba entonces me iluminaba porque también la foto daba la luz daba en un no puedo decir en un punto en el piso o en el techo que me iluminaba casi todo entonces dije bueno cuando ilumine eso ahí saco la foto y ahí comencé yo a entender la luz y eso es algo que el día de hoy siento yo que muchos fotógrafos no toman en cuenta porque cuando te hablan de iluminación te hablan de dónde poner un softbox dónde poner tus 40 flashes de estudios tu paraguas súper grande y no le van a lo básico para mí que es la interpretación de la luz por eso la interpretación de la luz que pusimos acá la analizamos antes la ponemos acá el reflejo de los lentes se detecta la cosa bueno entonces eso para mí es como lo importante y después todo lo demás porque ahí está la forma en la que uno empieza a interpretar obviamente la luz y después viene todo lo demás y con esa interpretación de la luz justamente viene el equipo tú te das cuenta yo puedo hacer hoy día un casamiento con la cámara que tenía cuando comencé sí yo creo que sí ¿sabes los limitantes? por supuesto pero el equipo sé que me va a ayudar hoy día porque yo no tengo la cámara grandota con el lente súper gigante y las dos cámaras y voy colgando el lentote no o sea tengo un 35 milímetros vamos a tu equipo de hoy ¿cuál es tu equipo de hoy? tengo una Nikon DF que es un modelo raro que te lo sacó Nikon que es casi como analógico que tiene 16 megapíxeles recibe ¿por qué tenés la DF? es una de las más raras de Nikon y porque en su momento yo ya había adaptado la cámara a mi estilo ya sabía los controles de la cámara entonces dije bueno tengo que ir a algo que me haga sentir como un desafío nuevo y un poquito incómodo quizás entonces como me había siempre sentí que fueron desafíos uno tras otro yo ya dominé esta parte de la fotografía ya dominé el equipo que tenía entonces listo voy a ir a algo que me haga pensar un poco más sí entonces esta cámara tiene diales analógicos en su mayoría sensibilidad en diales como antes lo mismo que el diafragma en una posición medio incómoda así que bueno mis casamientos hoy en la mayoría están hechos con un 35 milímetros con un 20 milímetros y bueno después de la pandemia incorporé a los 85 pero con una forma de no estar tan cerca de la montana de la distancia pero surgió una pandemia ¿dos cámaras? ¿una cámara? dos cámaras tengo la DF y tengo una 750 de Nikon que es la que te traje de Paraguay sí, sí, sí exactamente contrabandeada sí, esa parte no hay que decirla pero bueno no bueno así que ese es mi equipo hoy día y tengo bueno 20, 35 y 85 todos fijos livianos cómodos ya los aprendí los lentes entonces ya sé cuando o sea hay fotos que yo las saco sin mirar porque ya sé que el lente abarca cierto rango cierto rango sé que si pongo el diafragma en este equipo ya me ayuda con la profundidad de campo en caso de que enfoque acá el enfoque también lo tengo como no sé súper claro pero sí ya bien aceitado entonces me ayuda un montón también recién decía lo de hoy en día hace pocas semanas sale tu foto en Fearless ¿no? Fearless googleen pero Fearless es como los más zarpados en premios de tu rubro sí entonces es como no sé si como un Oscar sí es un Oscar es una alfombra roja todo sí 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 vos qué pensás que del Matías que que no sabía cómo sacar un paisaje sin que se le queme el cielo y que salga el pastito y que salga el pastito bien y todo eso ¿cómo llegaste? soñando soñando sería lo que yo creo que lo que no le aflojé nunca fue a a mantener firme todas las las flayadas que yo tenía y que el día de hoy lo veo como que o sea al mismo inclusive hasta el mismo ambiente en el que yo o ambiente en el que lo manejo con mis clientes y el hacer bodas fuera de Salta y estar en asociaciones y los premios y otras cuestiones creo que lo que me permitió llegar ahí fue decir listo o sea quiero eso y ponerle fecha a las cosas también o sea porque yo no me planteé muchas cosas en la hora de mi vida por distintos sucesos que pasaron buenos malos peores que me dejaron así como replanteando también si iba a continuar con la fotografía porque hubo un momento de mi vida hace cuatro o cinco años en el que yo me planteé si seguía o no haciendo fotos se me quemó un disco con mucho laburo con un laburo importantísimo para mí porque eran parejas que venían de Buenos Aires casarse a Salta casamientos que yo no tenía las copias en alta sesiones que se me habían perdido y ahí yo sinceramente dije bueno ¿qué hago? ¿vendo todo? ¿me dedico a otra cosa? ¿vuelvo al ruro de la logística? ¿me voy a laburar un corralón? ¿me compro una moto y laburo de cadete? ¿o le meto? yo me senté a plantearme eso diciendo bueno ¿o esto me tira a la mierda? ¿o lo continúo? y dije que se cague continuo no arriesgué tanto para estar ahora planteándome por si sigo o no sigo o por este suceso en que si me era yo sentía como que me hubiese pegado un machetazo en la mano que no podía disparar digamos claro entonces puse en el balanzo un montón de cosas porque estaba en juego mi reputación que es como que listo empezó a sentirse mi nombre pasó esto y yo sentía que fuah picada y yo mismo tuve que encargarme de reivindicarme de solucionar esa cuestión y de poder salir adelante nuevo porque fue sinceramente un momento bisagre en mi vida después tuve otro momento más adelante en el que sentía que estaba que nos pasa a todos a algunos les pasa como queriendo llamar la atención a mí me pasó de verdad que no quería o sea sentía como que estaba poco inspirado como no tenía estaba siendo como muy repetitivo conmigo mismo y venía también con el coletazo de esta pérdida del material entonces dije bueno no quiero hacer fotos y un amigo me dijo nada mira esto 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 cómo vas a dejar esto medias ahora y entonces llegar a Fearless para mí en un momento fue como también una utopía cuando yo conocí eso fue como que primero era que loco o sea me había flasheado en su momento con la foto de Antonio pero como flashearme en otro idioma tal porque era fotos que vos decís cómo llegan a eso o sea cómo llegan para que sean inclusive fotos de cámara porque ellos tienen ciertas reglas en las fotos que uno presenta que no puede estar manipulada que no puede estar con don de exposición que no puede estar borrado cosas hay un montón de reglas y yo siempre flasheaba en eso en decir que loco sería estar ahí pero quiero estar ahí viste y pasó hace un tiempo que yo me hice me aceptaron porque también para entrar hay que mandar un portfolio se tienen que aceptar ver tu tipo de laburo te pueden decir mi hermano todo bien pero bueno seguí chau chau claro seguí mejorando que algún día podés ser miembro me pasó y bueno este año como que dije inclusive le dije a Leam al principio del año creo que hicimos un laburo junto y le digo este año yo voy a lograr algo que va a hacer que este año valga la pena o una cosa así le dije como que este año yo sé que quiero esto y es que era como la meta del año digamos para el profesional y bueno pasó y para mí es obviamente el momento ese me pasó igual cuando me aceptaron en Fearless y cuando vi mi presentación en New Photographer en Argentina Matías Fernández y me quedé loco mirando así y dije me acuerdo que lloraba y decía y estaba solo entonces estaba en mi casa solo y ahí me di cuenta con muchas otras cosas que yo hice en la fotografía que no es que lo hice para que los demás vean que yo lo hice son metas que yo me puse y decir lo logré o sea inclusive hasta mi carrera en la fotografía es así es como que o sea lograste vivir de algo de lo que desconocías por completo en un mercado completamente desconocido que parecía hasta difícil de llegar estar ahí metido en el medio y después de repente empezar a generar como eso distinto que yo quería de un principio hacerlo o decirle yo creo que había leído en su momento me metí mucho también con el tema de la automotivación en su momento un dicho que supuestamente era chino que decía imítalo igualalo supéralo y eso también fue para mí como una cosa así y hablar de un principio que yo te decía que la foto que no me salía del atardecer así todo recopada en HDR que me di cuenta que era un HDR toda la cuestión que había que tenía que tener presente dos cosas que yo las digo en mis talleres y las digo por ahí también a gente que hay que tener mucha tolerancia a la frustración muchísima tolerancia a la frustración y la prueba y error es fundamental porque en la prueba vos te quedás en el camino o seguís hasta que lo lográs yo me veo hoy así o sea yo me pongo a pensar que hace mucho no pensaba en Matías ese que que se iba a las 6 de la mañana al puente de las católicas a sacar fotos del amanecer y hoy lo veo a Matías que no sé con este premio que para mí es muy topísimo y que ayer ayer lo vi a Guido Rearte que te mencioné en la fotografía bien salta y me dijo ¿te diste cuenta que la foto que más festejaste no fue con composición? porque por ahí muchos me resaltan eso en mi laburo el compositivo el que están todas las cosas bien ubicadas y me dijo y yo dije no, sí, sí tiene y después cuando se fue me quedé pensando y dije qué culiao o sea tiene razón y ahí hay una mezcla de cosas en que como que hay otra etapa de uno que es sintitiva que hace esta parte que uno saca fotos sin mirar que yo ya adquirí como el conocimiento de la cámara el conocer el equipo el saber dónde dónde o no poner la luz que yo dije bueno logré algo de una forma en la que no es la que yo pensaba y ahí vamos de vuelta a qué tiene como la sorpresa de cada uno adentro uno siempre apunta por un lado pero a veces es para otro o a veces también está esto sin descuidar lo otro pero bueno llegué a eso con una foto que obviamente yo la separé para que la pongas acá para que tenga que estar toda grande acá y bien bonita pero bueno llegué a eso que para mí era lo lograste lo logré una vez más tengo el placer de haber dicho esto varias veces durante todo este tiempo y es que una vez más puede ser que lo logré porque había muchas cosas de mi vida por mi historia de vida que por ahí no sé si ahondar en eso es una fiaca pero hubo muchos tropiezos al lado de todo este camino o sea fueron nueve años que fueron muy intensos yo siempre digo que yo a mis 28 años tuve el promedio de vida que una persona de no sé 60, 70 años lo tiene y entonces yo creo que haber llegado hoy a mis 34 años haber cumplido ese objetivo que me planteé cuando comenzaba cuando tenía un equipo básico y tenía otras cuestiones pero yo no dejaba de apuntar alto digamos viste como me pasó con un montón de cosas y para mí también era como una especie de consejo es decir no le aflojen a eso porque si el día de mañana ustedes piensan de que no solamente hay que ser así para llegar yo lo vi así digamos aparte y si vuelvo y rebovino para toda mi vida yo siempre viví prácticamente en el barrio de siempre yo viví en Castañeda de toda mi vida y no es que tampoco es como que ah sos del re barrio que los amigos te conocen o sea yo tampoco hay que ser humilde pero me crié con un tipo de familia de clase media baja en la que la aposta para conseguir un laburo no era dedicarte a hacerte el emprendedor que ahora está de moda en ese entonces no está de moda pero soltarte de repente decir no seas tu trabajo porque yo después de que me echaron tuve dos trabajos más y desde el último me fui dije no quiero vivir de esto y cuando decí que quiero vivir de esto bueno ahí pasó todo se fue o sea lo logré por un lado y por otro lado pude decir solo bastaba con confiar en lo que yo quería para poder lograr lo que hoy puedo decir que es mi estilo de vida y es esto bueno amigo la última pregunta tiene que ver con algo que me decías al principio de el otro plano utópico si esto no hubiera salido cuál era y no era en realidad no era tan utópico era como el plan B porque siempre hay que tener un plan B yo tengo un amigo un gran amigo que en su oficina tenía un cartel grande que decía siempre hay un plan B yo tengo B y C por las dudas porque siempre puede marir sal pero el otro plan era volver a nada al inicio porque en su momento cuando yo me sentí frustrado porque se me quemó un disco voy a tirar toda la mierda yo creía que la siguiente salida era la normal volver al a labor estable volver a nada a eso a la comodidad de tener un sueldo un sueldo fijo todos los meses y librarme de la culpa de la responsabilidad de lo que había asumido como un sueño que era esto de sentirme partícipe de momentos únicos y no tenía que hacer todo directamente la rutina que era lo que no pedía buenísimo bueno gracias por no por no aflojarle y por sigamos juntos sí al final yo rellené más que se digo me parece sí sí yo hable más y tenía el más ocupado bueno salud final muchas gracias por el primer el primer podcast youtube todo va a ser ahora ahora lo escurrimos a fondo sí 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 y que sigan fotógrafos grosos dale no no no